Música Ambulante es un festival de cine documental itinerante que viaja alrededor de diferentes lugares. Tendremos documentales de todo tipo, políticos, sociales, de música para niños. Son accesibles para personas que normalmente no pueden ver estos filmes. Quiero que la cultura de filmes en México sea entendida como fundamentales para nuestra vida social, y no solo una parte incidental o accesible de nuestro ambiente. Ambulante más allá para mí significa el sueño de varias personas. Otra razón para honrar Ambulante es uno de sus programas, llamado Ambulante Beyond. Y lo que hacen es que van a lugares, pueblos, comunidades, comunidades indígenas, para ayudar a la gente a hacer sus propios filmes, para expresarse, para contar sus propios historias. Y entonces me gustaría que la película reflejara el fortalecimiento de la identidad. Somos todo un equipo y realmente como equipo ya haces todo por el bien de todos. El documental es una herramienta de cambio muy poderosa. Proyecciones, invitados especiales, pláticas, mesas redondas, talleres, clases magistrales. Ambulante es abierto por su corredor, pero también por su compromiso y visionario para el film documental. Es un programa muy activo, con mucho impacto. Ambulante es un programa muy activo, promueve el debate político y mirpen hacia el futuro.